Se va al banquillo y vemos cómo saluda a los compañeros de Arbeloa. Venga, atención a la imagen. De jugones. Ahí está. Al banquillo. Ahí está, saludando. Está, está, está. Jugadores y... Y Casillas. Y Casillas está con un asiento libre. Yo creo que la verdad saluda guantes, ¿no? La sensación no da, ¿eh? De todas maneras, Casillas es que no ha hecho nada. Está sentado, el que no saluda. Pero parece que le dice algo, ¿no? Parece que Iker le está diciendo. Iker le dice, enhorabuena. ¿Qué le dice Álvaro? Tú no has leído los labios, dice Álvaro. No, pero me ha parecido ver que dice algo. Le mira. Le mira. Llega, que dira. A ver, que dira, ¿qué hace? No, pero hay que matar de grande. Yo no veo nada. Grande, grande, no quitéis. No le he visto nada, no he visto nada ya. Sí, le da la palmada. Sí, la palmada. A ver, la palmada. Claro. La realidad es que Arbelo no saluda a Iker y que dira sí. Quizá porque hay una distancia entre ambos, ¿no? Hay una mujer o hay. La imagen es, vamos, describe absolutamente la relación. Es una relación clarísima. O sea, no hay ningún... Como mucho, Casillas le mira un pelín así y ya está. O sea, aquí hay un mal rollo impresionante. Vamos, tío, vamos a calma. Me han informado y les han tenido que separar porque antes de eso todos se querían pegar. No, no, no. Yo veo lo que veo. Anda, tú vete con Pinto y Messi que se va muy bien a comer asado. Oye, no me vengas ahora a vender la moto de que estos dos van a casar y se hacen eso. No, no, perdona. Aquí hay una situación... Arbelo, ha perdido esta cabrea. A ver, Sergio, ¿por qué ves una relación nefasta, fatal? No, nefasta, fatal, no. Yo digo que aquí veo mal rollo. ¿En qué? Mal rollo. Sí, porque pasa por delante de todo, sola, no sé qué, dice algo. Tampoco no es que sea muy expresivo. Arbelo, con ninguno, si es cierto. Pero el tema... Veo a Casillas que está así y hace así. Pero estaría pensando en su hijo, si habrá cenado, si no. O estaría pensando en mi cosa. ¿Ves que estás pensando en su hija? Sergio, de verdad. Me parece... Te voy a aplaudir, te lo juro. No, no, es que puede estar pensando mil cosas. O Arbelo puede estar pensando en su historia. Pero que tú te bases en este mero gesto para decir que hay una mala relación... Mal rollo. En ese momento hay mal rollo. Yo perfecto que hay mal rollo. Joaquín, tú estudias también psicología como yo, que hicimos un curso. Sí, sí. Joaquín, tú ves esto y ¿qué piensas? Bueno, Arbelo y Iker llevan tiempo que no es lo mismo. Su tratamiento no es el mismo entre ellos, ¿no? Pero esto pasa muchas veces a la hora de ver una sustitución. Pasa muchas veces. Que el que sale no sale conforme. Que se resiente, que no se resiente. Que te salga citado. Pero Sergio, saluda a todos menos. Bueno, todos le ponen la mano. Todos que se cruzan. Todos levantan la mano. No, pero los que se cruzan. Porque él no se ha cruzado con él. Correcto, es verdad. Ahí viene a los que le han salido dudas. Sí. Porque él se ha cruzado con los demás, que literalmente tiene la mano y se sienta. Saluda como desganado, como... Claro, claro. Me han cambiado. Me ha perdido además. No, son los compañeros quienes le saludan a él más que a los compañeros. Es más que se va a cambiar. Y como que hacía le dirá, venga, vamos. El ejercicio de justificación. Rafa, hablemos todos un poquito, Rafa. No, hombre, que Dira tampoco llega hasta el final y le saluda. O sea, no es como esté situado. O sea, ¿quién no saluda a quién? Hombre, Arbeloa es el que no saluda a él. Es Arbeloa culpable, es Arbeloa que no saluda a él. No, no, culpable no, no le saluda y punto. No pasa nada por eso. A ver, ¿quién pone la mano ahí, los jugadores? ¿Son los que saludan a Arbeloa o a Arbeloa los jugadores? Los jugadores levantan la mano y van a decir, venga, ánimo. Todos. Porque pasa delante de ellos. Claro. Pero es que Arbeloa vaya a abrazarles, ¿no? No, no, no. ¿Y por qué no la levanta y es que en la mano? Cuando se le tira Arbeloa, los compañeros suelen animar al que ha sido instituido, ¿no? En este caso, los compañeros animan a Arbeloa. Y Casillas, entiendo que le dice, vamos, o venga. Pues sí, porque algo le dice. No, porque está pensando si ha cenado el niño. ¿Qué le puedes poner el brazo? Vamos a ver. Yo veo una enorme distancia. Aparte, es una referencia especial. Porque cuando un jugador, después de tanta inactividad, sale después de una lesión, necesita un refuerzo. Y los que están pendientes en el banquillo, están pendientes del jugador, de la lesión, como si se tenía alguna sintomatología. Y creo que realmente Casillas tenía que haberse acercado. Lo que demuestra la imagen está claro. No hay buen rollo. Oye, perdona, estuvo tres meses Casillas. No hay buen rollo. A lo mejor no le preguntó en nada. ¿Por qué? Una lesión, por favor. Cuidado, ¿eh? Y a lo mejor estuvo tres meses y no le preguntó cómo estás, ¿eh? ¿Quién es quién? En los tres meses. ¿Quién es quién? Arbeloa, Iker. No, no, no. Pero suena bien. O sea, que por esto, no vamos a... Cuando tres meses sin jugar, por una lesión, fortuita, no le preguntó cómo estás, ¿eh? O sea, cuidado. Porque todo lo que hace Iker, yo no sé por qué. Y el caso de Querida, por ejemplo. Querida, no, Querida, coño. Te lo digo por ti, que le llevas llamando Querida toda la noche. Bueno, Querida me encanta, por lo de Querida me encanta. Querida te hace joven. No, de Querida es decir algo como lo llamamos. Sí, no, pero sin embargo, hay algo empático. Porque Casillas le pega, le hace una acción cariñosa, nada más. Es decir, las imágenes hablan por sí solas. Y evidentemente es una situación de tirantesa en un vestuario, y punto. No hay otra lectura. Que ha pasado mil vestuarios de cualquier tipo, y punto. Y que le dice bien. A ver, ponemos a Querida, os he pedido a Querida siete veces. A ver, ahora le he visto ya. Creo que no le saluda. Le va a acabar saludando, ¿eh? Sí, sí, sí. Si le ponemos más, le acabará saludando. Y seguro que Querida ni se sienta. Le ha puesto en la imagen. Ponemos Querida, por favor. Lo tenemos también ahí. Media hora va a pedir Querida. Que no, ni caso. Nada, da igual. Venga, dejámoslo. Vecario, no, eh. Venga, venga. Vecario, venga. Ahí llega. Ahí llega, fíjate la caricia de Iker. Ahí, saluda a todos. ¿Es él quien saluda más a todos? Ahí, ahí está. Y hay Iker. Esa salvada. Y hay Iker en él. Ahí está. ¿Tampoco es Iker que haga un...? No, Iker está más pasivo. Yo creo que... Álvaro, ¿qué dices? La pena al mismo. Si que diera la mano, Iker tampoco. Tampoco, efectivamente. No, no. La caricia. Queda lejos de ser una caricia eso. Digamos que Iker, en fin, cariñosos con los que saben... Perdón. Iker cariñoso con los que se... No, no, no. Yo insisto, insisto, insisto. Creo que Iker le dice algo a Arbeloa antes de sentarse. Sí parece. Bien, Iker. Está mirando y le dice algo. Lo voy a buscar donde voy. Yo de verdad que ahí yo no veo ni nada malo, ni ninguna fractura, ni mal rollo. Más para Mando 1-0. No. El veloz le cambia y no está el tema para hablar de abrazos florales. Exacto. Yo creo que es un tema que de... A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien, le dice. Bien. Bien. No, que ponga en la imagen. Está puesta. Mira. Bien, lo ha dicho. ¿Tú lo ves ahí? Bien. Ahí dice algo. Bien, sí, lo veo perfectamente. Cuando lo hace, él, cuando lo hace, él, cuando lo hace, él, cuando lo invitamos. Y esto se parece bien. A ver, tú no has visto qué dice bien, Jorge. Deja, a Rafa, que sabe leer labios y tú, ¿no? Le dice bien. ¿Y qué le contesta a Arbeloa, Rafa? Está de espalda, yo que sé lo que le contesta. Yo porque así las mato. En cualquier caso, el culpable es Arbeloa, según Rafa Guerrero. No, 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 estos temas han discutido y existirán. Te digo, un jugador que tiene un peso específico. Y nosotros, yo he tenido jugadores en el sectorio que realmente me ha dictado. A ver.